¡Hola Kimuchitas y Kimuchitas! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este ¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bueno, hoy les tengo una reseña de los productos de Colourpop que me llegaron nuevos No se olviden que tienen código de descuento en Colourpop, se los voy a estar dejando en pantalla Y bueno, ahora es el momento de ir a comprar porque todo está en oferta, chicas Todas las páginas están en oferta y los productos de Colourpop ya son económicos y ahora con las ofertas, pues mucho más Así que vayan a checar los productos Me llegaron estos productitos de aquí, chicas Dos productos Viene con su... con su... con su... con su... con su... con su... con su qué Con su... me olvidé Con su tarjetita, chicas, ok Está súper bonito Yo siempre guardo todas las tarjetitas, la verdad las tengo guardadas ahí Me gustan los diseños que siempre traen Y bueno, después vino una... este... claro que viene con un montón de papel para que el producto no se rompa, chicas Solo que ya lo he quitado Luego me vino brochas, chicas Brochas de Colourpop Ok, les voy a mostrar las brochitas A ver, a ver... viene por aquí Dejen, dejen que lo abran Cha-cha-cha-chan Cha-cha-cha-chan Y voilà, chicas Estas aquí son las brochitas Están súper bonitas Ya me muero por probarlas Así que vamos a estrenarlas Hoy día Este producto es una paleta Que trae tonos fríos Como pueden ver Tonos de invierno Fríos Totalmente fríos Bueno, son estos tonos Vamos a ver qué maquillaje logramos con estos... pues con estos colores Vamos a pensar un poquito Ok, niñas Ya le quité pues los plastiquitos y todo Y ya lo saqué también del estuche Está súper bonita Y muy suavecitas las brochitas, niñas Vean nomás Aquí Súper suavecitas Me encantaron ¿Saben por qué me encantó también más? Por lo que trae sus... pues sus números Así puedo yo estar maquillando y decirle los números Y así si ustedes se consiguen pues el set de... De Colourpop Y pues así les puedo enseñar los números Y pueden agarrar los mismos brochos que yo Para lograr el maquillaje Bueno, sería más fácil, ¿verdad? También porque vino aquí Esta brochita de aquí, chicas ¡Ay, se calló! Esta brochita de aquí que lo utilizo para poner iluminador en la nariz Pues me encantó Esa Y aquí también pueden colocar iluminador para lo que es encima de sus pómulos Y bueno, pues está súper bien Bueno, vamos a empezar a maquillarnos para ir enseñándoles pues Cómo las utilizo Bueno, antes de empezar ya con el maquillaje Voy a estar utilizando este primer de sombras de este Revolution Un poquito más Esto hará que nuestras sombras pues pigmenten mucho mejor Ok, niñas Voy a estar utilizando este tono de aquí, niñas Que es como un plomo Plomo oscuro Gris ¿Se podría decir? No, no, gris Un plomo oscuro Y voy a estar cogiendo la brocha E25, niñas Que es así, pequeñita Bueno, ahí voy a agarrar el color Le voy a quitar el exceso un poquitín Y vamos a estar Dejen que Voy a aplastar con mi dedo un poquito aquí ¡A la madre! Ya le ensucié mi cejo Por eso les digo No utilicen sus dedos Entonces voy a estar Chucu, 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 chucu Viniendo ¡Wow! Me encantó la pigmentación Vean nomás Está hermoso Voy a estar haciendo como un pequeño triangulín En toda esta zona Ok Y entonces poquito a poquito Vamos a estar agarrando producto Y vamos a estar dando Forma Como que dibujando Ok Bueno, entonces voy a estar Aquí colocando toquecitos Me gusta la brochita Porque está justo para aquí Justo para lo que necesito Aquí en mi párpado Aquí Listo Bueno, como pueden ver Ahí lo puse a toquecitos Ni siquiera apreté la brocha Apenas nomás ya pongo Y ¡Vum! Se pigmenta súper bien Bueno, entonces ahora Lo que vamos a hacer Es quitar el exceso de la brocha Vamos a hacer Es como ya limpiamos la brochita Ahora con mucho, mucho, mucho Cuidadito Vamos a estar difuminando Hacia arriba Sin aumentar más sombra Sin aumentar más sombra Solamente de lo que tienen aquí Agarran del costadito Y lo van difuminando Hacia arriba De esta manera Así Todo poquito a poquito Nos vamos yendo A difuminar La sombra de transición No sé qué sombra voy a agarrar Déjenme ver Por mientras vamos a hacer Ay, me encanta Cómo se difuminan las sombras Súper Y a pesar que está bien pigmentada Pigmenta morir estas sombras Tipo Las paletas de Anastasia Si es que pues Por ahí ya han probado alguna Tipo así Solamente que las de Anastasia Yo tengo paletas Ahí dos Solamente que cuando Aplico así Son tan pigmentadas Que a veces Cambia el color O algo así Bueno, siempre me pasa eso Como que le pongo Y luego se pone Un color más oscuro Y bueno La sombra de transición Voy a estar utilizando Este tono de aquí Chicas Para la sombra de transición Voy a estar utilizando Una brochita Así Que es la E22 Chicas Las sombras de Este Pues de la paleta Son de esas que Se hace Ay, ¿cómo le digo? O sea Cuando tú te las vas a poner No son polvosas Pero en la paleta Misma Si es un poquito Polvosa Pero pigmenta morir ¿Saben qué es lo malo? De las sombras polvosas No es que sean polvosas Es que se acaban rápido Eso es lo malo Así que Si quieren que les dure La paleta Que tengan con sombras Que sean polvosas Pero les encanta La pigmentación Traten de agarrar Bien despacio Al momento Agarren su paleta Y le hagan así A la sombra Porque así se va a salir Todo como polvo Y así la van a acabar Súper rápido Tienen que hacerla así Así Y va a pigmentar Súper bien Y de esa manera Pues les va a durar Mucho más Este Lo que es Este Su paleta Y pues no le van a hacer hueco Bueno Un tips Que le doy Un tips Ok Porque así es con él Y ok Sigamos Entonces Aquí voy a estar colocando Un poquito más De mi sombra de transición Difuminando Poquito a poquito Sin apretar Sin apretar mi brocha De esa manera Y ya quedaría Ahora voy a regresar Con mi color Que estaba aplicando El Este El oscurito Y voy a empezar A darle aquí Para Tratar de Porque se perdió Con el La sombra de transición Vamos a dar Profundidad Para que se vaya Voy a notar Más Todo Esto Chiquitas Así que Con mucho Cuidado Vamos a ir Colocando Más Color Oscurito O sea Vamos a colocar Y vamos a difuminar Ok Ya no solamente Colocar Ahora colocar Y difuminar Chicas Ya aumente Poquito a poquito Ahora voy a regresar Con mi brocha De difuminar Y voy a difuminar Aquí Y ahí ya quedamos Con nuestro Difuminado Perrón Ok Niñas Así ya quedarían Pues los ojos El difuminado Superperrón Ahora van a coger Una toallita Desmaquillante Y vamos a limpiar Y pues Así Las sombras Agarren Pues más claras O sea El tono Verdadero Que vamos a colocar En el párpado Entonces voy a estar Limpiando Poquito a poquito Con la uña Así De esta manera Más o menos Hasta Voy a poner Unas pequeñitas Gotitas En el párpado Para poder hacer Nuestro corte Perrón Utilizando Esta brochita De aquí Para el corte Porque solamente Les dije Que hay una brocha Pues plana Y la voy a utilizar Para poner Mi sombra satinada Y bueno Vámonos a A rellenar Solamente Luego vamos a rellenar todito Lo que hemos hecho Lo que hemos hecho Nos paramos Súper Este Quietitas Para poder hacerlo Bien Y no fallamos Y se nos va todo A la fregada Ok Bueno Bueno Entonces Voy a hacerme Este ojo Y regreso Niñas Ahora voy a estar Cogiendo Sombra negrita Y vamos a colocarlo Aquí En nuestra Zona de profundidad Aquí a toquecitos Poquito a poquito Va a dar Esto un poquito Más de Intensidad Nuestro maquillaje Para que se vea Súper Bonito Entonces A toquecitos Nomás Todo 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 Aquí Bastantito Y bueno Que dicen Les gusta la paleta O no A mi me encantó Porque a pesar de Pues tener colores fríos Que Pues a veces Nosotros Sejemos en la paleta Y ni la miramos Pero como trae Sombras satinadas Súper Bonitas Pues da para Combinarlo Con los tonos Y bueno Si se me hace Una paleta Muy bonita En estos colores Y más Para utilizarlos Pues en invierno O si eres De las personas Que no les gusta Lo colorido O con sombras Muy coloridas Pues no se ven bien Porque hay personas Así que no les gusta Lo colorido Pues esta paleta Está Hecha para ustedes A mi me encantó Y eso que Pues a mi me gusta Lo colorido Pero Pues si utilizaría Esta paleta Está bien perrona Vamos a limpiar Un poquito La brochita Y vamos a estar Difuminando aquí Lo que es el negro Hacia adentro Y aquí encima Vamos a poner La sombra Pues satinada Así que no me importa Mucho Ahora si voy a estar Ay se cae Ahora si voy a estar Utilizando la brochita Que es A ver Dejen ver su número Que es plana Pero el número es E24 Chicas La E24 Estoy utilizando La sombra satinada Este color de aquí Aunque este de aquí También está súper hermoso Pero en este de aquí Creo que hemos hecho Un maquillaje Entre plateados Y gris Así que voy a Cologer este tono Aquí porque Se me entra La curiosidad ¿Qué tal? Entonces voy a estar Colocándolo Aquí chicas Mucho cuidadito Y nos vamos a venir Hasta por aquí Donde está el negrito Para poder Como combinarlo Y así se junten Y así se junten Y no se vean Un poco Separados Voy a agarrar Un poco más Y voy a estar Colocando Poquito a poquito Despacito Aquí para no Irnos al otro color Voy a estar Voy a estar utilizando La crema hidratante De color pop Chicas La papaya Así que vamos a estar Colocando Nuestra crema hidratante En todo nuestro Rostro Niñas Más aquí en las Ojeritas Para que eso no se hidrate Bien 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 eso Ahora voy a estar Utilizando lo que es El primer Una gotita Una gotota Salió Y vamos a estar Distribuyendo En todo nuestro Rostro Estás en el tono 128 Bueno voy a estar Colocando En todo Nuestro rostro Es una base Súper ligera Como pueden Darse cuenta No es Una base Que digamos Súper Cubriente Utilizando el Corrector De focayure El número Uno Ok bueno Entonces voy a estar Colocando Ahí dos Y aquí Y a los lados Niñas Bueno Eso sí Difuminando Un poquito Un poquito 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 Ok De esta manera Como pueden Darse cuenta Yo siempre uso Bases Pues no tan claras Para así Colocarme Un corrector Pues claro Y no haga Tanta diferencia Ok chicas Bueno entonces Ahora sí Nomás vamos a estar Difuminando El polvo En todo Este lado Voy a colocar Polvo Al lado De la nariz Para que se fije Bien Y abajo También de aquí De las ojeras De los ojos Así que Nomás se Sellan todo bien Su rostro Bueno Bueno entonces Voy a Chicas Aquí voy a estar Utilizando la sombra Negra De la paleta Wow Realmente Me súper Encantó Vean nomás La pigmentación Apareció un delineado Que me hice Con gel O con jumbo La pigmentación La pigmentación Es bien Monstruosa La verdad De esta paleta El negro Me súper Encantó Niñas Bueno entonces Voy a estar utilizando La sombra negra Niñas Realmente Amé 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 Esta sombra Negra Chicas La primera Que me toca Así tan Pigmentada Y tan Fuerte Que parece Un delineador Me sorprendió Muchísimo Bien bien Bonita Bueno entonces Ahora voy a quitar El exceso De la brochita Ah me está olvidando decirles La brocha que utilicé Es la E29 Ok niñas Una vez que ya Traté de limpiar Pues la brocha Ahora vámonos a difuminar El negro Hacia abajo Para que tenga Como una sombra De transición Pero en color negro Así que Ya sin aplicar Más sombra Vámonos a estar Difuminando Toda la parte De aquí abajito De esta manera Súper 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 Sorprendida Con este color negro Voy a estar Haciéndome El contorno Niñas Voy a utilizar La E27 Que es así Súper pequeña Pero es buena Para difuminar Voy a agarrar Un poquito Del producto De contorno Y voy a estar Haciendo aquí Unas pequeñas Rayitas Como un triángulo Invertido Luego voy a venir Aquí Y voy a estar Haciendo Un difuminado De esta manera Así Lo más pequeñito Que puedan dejar En el centro Bueno Entonces ahí Voy a estar Difuminando Ok Pues de esta manera Niñas Ahí lo van a ir Difuminando Poquito Poquito a poquito Para que así Nuestro nariz Se vea Pequeñita Y aquí Como pueden ver Es la luz Y a los lados Y a los lados Pues el contornito Entonces ahora Vamos a estar Haciendo Lo demás Del rostro Para el contorno Voy a estar Utilizando La brocha F31 Bueno Voy a estar Haciendo Mi carita Pescadito Y vamos a estar Difuminando Aquí Un poquitín Las brochas Están súper Súper Suavecitas Niñas Poquito a poquito Vamos a estar Difuminando Aquí Luego un poquito En la papada Que no nos puede Faltar Nunca Nunca Jamás Aquí Y un poquito En lo que es Pues nuestra Frente Chiquitas Voy a estar Utilizando El rubor De este Color Pop El Terran Es un coralito Y voy a estar Utilizando La brocha F30 Así que No se olviden Sonreír Y empezar A aplicar Su ruborcito Y así Para colocar El iluminador Voy a estar Agarrando Esta brocha De aquí Que es súper Larguita F33 Y para lo que es La nariz Niñas Voy a estar Utilizando La brocha E28 Que es así Súper pequeñita El iluminador Que voy a estar Utilizando Es este De color Pop Antes Casi se me cae En la Cara De este iluminador Es el número Bueno Es el nombre Que trae aquí Chicas Es un Iluminador En crema Ahí voy a estar Colocando Mi iluminador Aquí Wow Me encantó La brochita Ya es hora De cambiar Mi otra Brocha Ahora Ya encontré Otra Que me Súper Encanta Igual Que la Otra Que tiene Los pelitos Súper Sueltitos Bueno Bueno Entonces Voy a aplicar Aquí Encima De los Labios Aquí Abajito Y aquí A sacarle Un chingo De brillo Que voy a colocar Aquí en mi Naricita Un Puntito Una bolita Y lo vamos Difuminando Ok Luego voy a estar Colocando Aquí en el Centro De mi Nariz Iluminador Traten de nuevo A apretar Mucho Pues lo que es La brocha Para que no se lleve Su base Bueno Ya que estoy Con la brochita De poner Iluminador Voy a estar Colocando Iluminador En lo que es Aquí en el Lagrimal Niñas De esta Manera Y aquí También Un poquitín Ok Así Para este look Voy a estar Utilizando Las pestañas Tokio De GC Empire Chicas Ok Niñas Listo Ya nos Pusimos Las Pestañitas Ya quedarían Pues Nuestros ojos De esta Forma Espero que Les guste A mi Me super Encantó El look Se mira Bien Perrón La verdad Bien Perrón Para este look Estoy pensando Pues Ya me puse El labial Pensando Este de Joy Que es De Revolución Aparte Siento Que se mira Muy bonito Aparte Este gloss Está Súper Bello Me gustó Muchísimo Así que Bueno Mis Quimochitas Quimochitos Yo voy A dejarlo Con este Labial Si El labial No les Gusta O no Les Pareció Bonito Para Ustedes Pues Pueden Utilizar Cualquier Otro Labial Puede Ser Un Labial Nude Uno Color Naranjita Pero Bajo Y Bueno Ya Dependiendo De Cada Gusto De Cada Persona Chicas Así que Bueno Si les Gusto No se Olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Tutorial No se Olviden Activar Su Campanita Que se Encuentra Aquí Abajito De De esa Manera YouTube Les Va a Enviar Notificaciones Cada Que yo Suba Un Tutorial De Maquillaje Así Ustedes No se Lo van a Perder Así Que Bueno Mis Quimochitas Que Les Puedo Decir De La Paleta Y De Las Brochas Las Brochas Super Suavecitas Y La Paleta Pigmenta A Morir Así Que Se La Recomiendo Mil Por Mil Los Productos No Se Olviden Que En Cajita De Información Les Voy A De De Colourpop Con El Es